Buenos días mis niños y adolescentes. En este bendecido día yo espero que el Señor esté con ustedes y sus bendiciones fluyan abundantemente en cada uno. Mi nombre es Paulina Phelps y hoy quiero contarles la historia de mi hijo Guillermo. No sé si sus padres o en la iglesia les han hablado de Guillermo Miller. Yo se los voy a contar. Guillermo Miller nació en Massachusetts, Estados Unidos. Era un niño muy listo. Cuando tenía cuatro años me sorprendió al pedirme que le enseñara a leer. Yo no tenía libros especiales y coloridos para enseñarle a leer y además no sabía cómo enseñarle. Pero le pedí ayuda a Dios y le enseñé a leer en la Biblia que era el único libro que tenía. A mi hijo Guillermo le gustaba tanto leer que prefería leer a jugar. Cuando tenía 14 años la maestra le dijo a mi hijo que ya no volviera a la escuela porque había leído tantos libros que sabía más que ella. Trabajaba todo el día y a veces no tenía mucho tiempo para leer. Así que comenzó a fabricar unas velas para poder leer de noche y además de eso resolvía problemas matemáticos que también le gustaba mucho. Cuando era adulto, Guillermo le gustaba leer teorías de hombres que no creían en Dios y se desvió un poco del camino y le hacía pensar eso que Dios no estaba interesado en ayudar a los seres humanos. En ese tiempo entró al ejército y en una batalla una granada le explotó casi encima sin causarle el menor daño. Esto impresionó bastante a mi hijo y le hizo pensar que Dios lo había librado por alguna razón. Al terminar la guerra volvió a la biblia para encontrar respuestas a lo que le había ocurrido. Se sintió muy feliz al saber que la biblia hablaba de Jesús como su salvador y Jesús se convirtió en su mejor amigo. En la biblia también descubrió las profecías que enseñaban acerca de la segunda venida de Jesús y sintió la responsabilidad de contárselo a los demás, aunque no era un predicador sino un granjero. Le dijo a Dios que iba a predicar si alguien se lo pedía. Ese mismo día mi nieto Irwin lo invitó a compartir con un grupo de creyentes lo que la biblia decía y siguieron llegando muchas invitaciones a predicaciones sobre la segunda venida no sólo en Estados Unidos sino también en Canadá. Aunque Jesús dijo que la fecha de la venida de él nadie la sabe, mi hijo creía que vendría en una fecha determinada. Sin embargo esa fecha llegó y Jesús no vino. Aunque se sintió triste no se desanimó y cumplió la promesa que le había hecho a Jesús con la firme convicción que se encontraría cara a cara con su amigo Jesús. Amiguitos, cumplamos las promesas que le hacemos a Dios. Recuerden este texto, haremos lo que el Señor nos ha enviado. Recordemos que Jesús es nuestro mejor amigo y él nos pide que hablemos a otros que Jesús vendrá por la segunda vez. Y aunque no sabemos cuándo será el día ni la hora, debemos estar preparados para recibirlo cuando venga a llevarnos a un mundo mejor, donde todas las cosas malas que nos pasan tendrán su fin y podremos verle cara a cara. Oremos. Amado Dios, gracias porque tú vendrás a buscarnos. Gracias porque tú cumplirás esa promesa para cada uno de nosotros. Ayúdanos a obedecerte de corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en una próxima historia. Bendiciones para todos. Amén.